hola hola bienvenidos al canal de las manos de mi tía les saluda mercedes hoy haremos una tarjeta con unas margaritas blancas y para la base de la tarjeta necesitamos una pieza de 10 pulgadas de largo por 7 de alto 10 de largo por 7 de alto y yo ya la marque al 5 la doblamos bueno esta es la base y este es el fondo lo he hecho en un tono rosa vieja ocupe este troquel primero se corta la parte sol o sea entera se podría decir sin calado ya cuando tenemos cortada está en la pieza de cartulina la colocamos y la cortamos la pasamos por la máquina en esta oportunidad no les puedo mostrar cómo se hace en la máquina porque se me han quebrado mis tablitas de corte entonces cuando yo estoy haciendo esto lo hago con mucho cuidado para para que me salgan bien las piezas pero ya vienen en camino y cuando ya las tenga con mucho gusto haremos haremos esos vídeos como se utilizan los 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 troqueles y la máquina yo voy a colocar esta pieza acá si ustedes ven es un tono perlado un toro satinado es igual está tiene un poquito de brillo entonces ahora vamos a colocar nuestra pieza con calada y la vamos a centrar para que quede bonita solo le colocó pega en la parte no calada aquí aquí quedó bien yo ya tengo hecho una margarita pero la voy a repetir para que vean cómo se hace la vez pasada hicimos una especie de crisantemos quedaron muy lindos son más levantados en cambio las margaritas son un poquito más 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 planitas y aquí tengo los troqueles que ocupo para enseñárselos aquí están los de las margaritas esta una aquí está la otra y la otra ocupe dos para hacer la margarita grande y está ocupado tres pero según según vea vamos a ocupar dos o tres aquí las tengo ya cortadas voy a ocupar estas son más grandes citas que están entonces por ocupar dos grandes y una pequeña y al centro le voy a colocar un poquito de de tinta amarilla esto lo hago de una sola vez así con él la esponja de la de la de la tinta un poquito a las tres aunque la grande van quedando al lado de abajo pero no no importa como ponemos los los pétalos intercalados ahí donde puede ser que se vea al otro lado pero no es necesario pero para que se vea bonita yo así soy la pinto toda vamos a hacer un poquito más de fuerza porque no quiere pintar como yo quiero que quede así quiero que quede se nota está casi no esto es la que va encima entonces le voy a poner un poquito más de tinta hoy sí bueno entonces aquí tengo un centrito que le voy a colocar a esta y a la pequeña voy a pintar la pequeña también en el centro a esta es y solo la de encima y esta ahora siempre con mi esponja con mi masconcito bien vamos a voltear al lado de atrás cada pétalo yo ya la tengo hecha pero quiero que ustedes vean el procedimiento allí lo voy a levantar así son dos grandes y una pequeña para esta y si ya se fueron a acostar todos estoy solita así me gusta estar a mí solita que no me distraigan que no me pregunten que no me van a hablar cosas que no ya me ha pasado vaya entonces yo lo voy a colocar el centrito en medio este es como el botoncito y las semillas que tienen las las margaritas se puede poner en amarillo fuerte o en café y queda muy bonito a esto no le voy a poner estilos solamente así entonces esto va para afuera así despacito y suave para que no se venga a desprender los pétalos porque estos son algo delgados para atrás bien y la otra y hasta ahora lo voy a pegar intercalando los los pétalos voy a quitar esto así intercalando los vean no van unos sobre otros sino que intercalados y también este este queda así queda un poquito más más pachito que el amarillo que hicimos se acuerdan que el amarillo quedaba bien levantado como que está uno vean este el amarillo que hicimos ahora vamos a hacer este blanco estas son como margaritas no quedan tan pachitas e igual vamos a pegar este vamos a pegar este blanco Vamos a pegar el centro Se movió Ya lo voy a pegar bien Yo lo voy a poner los tres Vale Ya tenemos los dos Ya tenemos este Se levanta un poquito Nada más Un poquito No queda muy tupido Como el anterior Como el amarillo que hicimos Esto es pintarles el centro El amarillo resalta Un poquito más Vaya ahora Verifico que esté Al lado correcto La tarjeta Porque ya me han pasado accidentes Que las coloco a revés Bueno aquí Vamos a colocar esta Yo ya estuve haciendo Más o menos una idea De lo que quiero hacer Vean Así la coloqué Por acá tengo ya las hojitas El follaje que voy a ocupar Ya lo tengo listo Voy a ocupar esta café Que me quedó Otra tarjeta que hice Que quedó muy bonita también Vaya Hoy sí Vamos a colocar No, 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 no Eso no Esta sí Como yo les pongo un foamy Para cortarlas Para que queden Embosaditas Pero la veo Que está muy delgada Quiero ver Si está bien Pero creo que tengo otra Ya está No creo que está mejor Eso la siento Como muy débil Como que quizás Al pasarle dos veces La máquina Me lo corto mal Pero aquí tengo otra Como siempre Voy ligando un poquito Para levantarlas Bueno, entonces Esto la vamos a colocar aquí Le vamos a poner Un poquito de pega Pero como ya pegamos La flor La voy a levantar Y ahí queda pega ¿Ves? Entonces no hay problema La coloco acá Y está aquí Abajo De las grandes Esta café La voy a bolear También Que se levante Un poquito Y esta la voy a colocar Por aquí Con este bote de pega No voy a sufrir Porque está lleno Vale, aquí Entonces Acá Vamos a colocar Hojitas de estas Y la voy a bolear También Un poquito Y la voy a poner Aquí Una acá Y la otra acá Estas hojitas Que son verde Más pálido Vamos por acá Es como que Estuviéramos haciendo Un ramo Un arreglo floral Un ramo de flores Así se siente Esa sensación da Aquí Y este El hecho por ahí Sí Se ve muy bonito Ya van a ver Me gusta colocarle Ponerle Varios tonos De verdes Cuando no se puede Por mi modo Dejamos el mismo tono Pero cuando podemos Se cambian Los tonos De verde Ya la voy a arreglar Que se me movió Listo Se me movió Listo Ya está Por acá Vean Cómo va No es necesario Tener las mismas Las mismas flores Las mismas Ramitas Pueden ocupar De las que tengan Ahí Creo que juega Muy Una parte muy importante Es la posición De las flores Pero ustedes Pueden ponerles Del follaje Que tengan Y le vamos Vamos a colocar El helecho Aquí Se me vino Aquí está Es otro Se supone Que ya no hay Búy Ya estamos Por aquí Vamos a ver Este si cabe Por acá Se ve bonito Si Se lo voy a poner No se ve mal Y acá Si la terminamos Miren Está preciosa Se ve delicada Yo tenía Una mariposa Acá Corte dos Una dorada Y una amarilla Y pensaba Ponerla acá Pero veo Que ha quedado Bien Y si le coloco La mariposa Se va a ver Más cargada Yo pienso Que así Se ve bien Yo siento Que se ve mejor Así Quiero ver Voy a Bolear la mariposa Para ver Si se la pongo Vamos a ver La voy a La voy a pegar En la dorada La amarilla En la dorada Igual Haciendo un efecto De que sea Solamente Una Una orillita Muy pequeña Muy mínima No pequeña Sino que mínima Vean Que asome El dorado La he puesto Boca abajo Ahí asoma El dorado Bien poquito Bien Bien mínima Entonces Vamos a Vamos a ver Si se ve Bien así Otra vez Aquí abajo Si Aquí abajo Se la voy A poner Pero No sé Si abajo Arriba Arriba En otro lado Se ve bien Pero la vamos A colocar Arriba Ya está Separo Como las Como las Alitas La de la dorada Solo que Medio Medio Queden ahí Junta Para poder Apreciar Lo dorado Vean Me gustó A mí Sí Muy linda Acá Acá Más que una Ya van a ver Que de esta Voy a hacer Otra tarjeta Yo guardo Todo Tal vez La ocupes Sí Con esta Esta y esta Ya la vamos a ver Otra tarjeta La vamos a hacer Bueno amigos Esto es todo Por ahora Ya Solo quiero mostrarles Este follaje Son unas ramitas Es un truco El que tengo De ramitas Pero como ya Tengo cortada Bastante Lo tengo Ahí guardadito Este es el Elecho También corto Bastantes Para tener listos Bueno Muchas gracias Por estar conmigo Por acompañarme Espero se suscriban A mi canal Quienes no lo han hecho Que activen La campanita Para las notificaciones Le den likes A mis videos Comentarios Bienvenidos Y sugerencias También Hasta la próxima Y muchas gracias Adiós